¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Pocket Troops y pues fierro, vamos a darle a ver qué tal. ¡Ajá! ¡Saludad a mi amiguito! Eso suena raro. Por cierto amigos, me estoy muriendo así que si suena raro el gameplay, pues es por eso. Vamos a ver qué onda. A su mecha. Cámara con estos soldaditos. No sé si se escucha muy bajo o seré yo. A ver. Creo que el volumen está decente. Lanza granadas. Me apunto. Ataque aéreo. Tomen eso, nenes. Misión completa. Toca para continuar. Espera. Ok, acá estamos dentro. Voy a tratar de... Han enviado reclutas del cuartel. Elige los más ágiles para la operación. Ok, iba a tratar de cambiar mi nombre porque dice player19 no sé qué. Tras el profesor chungo. El profesor chungo. Vaya. Ok. Let's throw down. Toca para continuar. Pues no estaba en español. Atacar. Ah, perro. Ah, perro. Traigo escopeta. Vámonos. A ver estos. Ataque aéreo. Ah, este es el que... Ajá. Atacas a todos juntos. Pum, pum, pum. Eliminado. Toca para continuar. Toca para continuar. Pistolas para lucir cuchillos. A ver, reclutas. Guau, guau. Agente. Hemos hecho muy buenos amigos con el nuevo comandante. Elige a un recluta. El perro es el que me habla. Maestro rico se llama. Qué rayos. Vamos a... Tras el profesor chungo. Otra vez. Otra misión. Ya quiero que me dejen... Solo para armar mi propio... Ah, mira. Yo tengo un camarada. Jefe. No llegan las órdenes del cuartel. Está salvando. Eso. Eso. Mira, vamos a atacarle... Con un ataque normal. No puedo elegir al otro. No, no puedo elegir al otro. Bueno, ese. Ataque. Pum. 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 Voy a dejar el ataque aéreo para... Ahorita que salgan de varios. ¿Ves? Justo. Cura. A mi compadre. Ataque aéreo. Al de la orilla. ¿Por qué al de la orilla? Bueno, pues como quiera y más o menos les di. Vámonos. Ese ya está bien frito, ese camarada. Toca para continuar. Me fue muy bien, la verdad. En el primer combate. Encontrarás armas y objetos durante las misiones. No olvides equiparlos a tus soldados con lo mejor. Ah. Ajá. Armero. Un casco. Equipar. Ah, pero ¿y a qué hora lo voy a equipar? Creo que ya lo llevé hasta el máximo nivel. Ah, lo tendré que arrastrar. Ajá, claro. Fantástico. Ahora el soldado es más fuerte. Abre la información del objeto para conocer más detalles. Ya está, lo subí de nivel perrón. Puedes obtener nuevos objetos en batallas, cofres y la mochila del soldado. Ah, caray. Me cuestan dos de esas. Toca para continuar. ¿Otro? Puedes obtener nuevos. Como que esto ya se trabó, ¿no? ¿O me va a hacer que los consiga todos? Creo que me va a hacer que los consiga todos. Hasta que me quede sin moneditas. Ah, ya no tengo, ya no tengo. Gratis. Ya, oiga, déjeme en paz. Me gasté todo mi dinero en... Me gasté todo mi dinero en estas cosas. Armero. A ver, pues vamos a echar todo para acá, ¿no? Todo esto lo traigo en la mochila. ¡Ah, claro! Ok, mira. Uno más uno. Dos más dos, tres. Uno. Uno más uno, dos. Dos. ¿Qué más tengo por aquí? Uno más uno, dos. Dos más dos, tres. Y ya es todo lo que tengo. Vamos a equiparle esto. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos acá. Y... Bueno, pues ya es todo. Vamos a elegir al otro cuate. A este cuate, mira. Vamos aquí al armero. Y le podemos poner un casco, perrón. Y ya está. Es todo lo que le podemos poner aquí. Vamos ahora sí al combate. Contra el maestro chungo. Toca contra el maestro chungo. Aquí. Vámonos, reacción, nene. No vi dónde estaban los demás soldaditos. Tengo que averiguar dónde... Dónde me los dan. Jesús. Estos tíos peligrosos. Vamos a conseguirles... ¿Vamos a qué? Órdenes, cura, ataque aéreo. Vamos a atacar a estos cuates. Uno de mis soldaditos debe ser extremadamente potente. Aper, los aturdí. ¡Ah, traen miniguns! ¡Ah, su mecha! De nada les sirve la minigun porque fallan todo. Vámonos. Este cuate los tumbó chido. Otro, otro. ¡Pum! Eso. Hay que usar la cura. Cura a este. Cura a este también. Ahora sí, ataque. Ataque aéreo. Ataque aéreo. No hay falla. Porque ese trae un lanzamisiles. No vaya haciendo... Hoy lo trae los aturdo. Avanzan un poco más. Ahora ya están más cercas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí hubo nene. Toca para continuar. Me la rifé, me la rifé. Home. ¿Dónde podré desbloquear nuevos soldaditos? Aquí hay un regalito. Es un sofá. Y yo para aquí quiero un sofá. ¡Ah! Lo puedo poner aquí en la casita. No está mal. No olvides mejorar el cuartel para desbloquear nuevas funciones y conseguir bonificaciones. Comandante, el desarmamiento de soldados está desbloqueado. A ver. ¡Ah! Para mejorarles. ¡Ah! Completar. ¡Qué bobo! Lo puse más fuerte al compa. O sea, también los tengo que entrenar y todo. Reclutas. ¡Oh! Este está potente. Hay varios aquí. A ver esta. 201 dólares. ¡Oh! Sí lo puedo comprar. Vamos a ver. A este lo puedo comprar. 201. Consíguelo. Ahí está. En la escuadra. Pues bueno amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dejar like. Si no dislike. Mira. Nuevas reglas de la arena. Nos vemos en la siguiente amigos. Quinceech y The One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! Y aquí me voy a enfrentar contra un compita. Pues creo que lo voy a poner. Se ve bien menso. No, ya. Me lo ejecuto.